¡Ahhh! ¡Qué buena noche! Ver otra vez ganando a los Clippers contra los Lakers Fue increíble ¿Qué me haré de desayunar? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Edward, mi gallina de los huevos! Yo no te digo, quiero decir, mi buen amigo Estuve hablando con Dana White nuevamente Lo hiciste de maravilla con Hodaway Casi te partes, pero bueno Tengo la pelea que estábamos esperando Sabes de qué pelea estoy hablando Sabes de quién estoy hablando El notorioso Conor McGregor Es una cosa que algunos luchan Que te hacen verlos performar Oh, oh, he tagged him On the left mic, he heard him I've never seen someone who has it more Than Conor McGregor It looks for another takedown Conor stopped it Oh, big shots by McGregor Oh, he said It's all over Conor McGregor There's not a man alive that can beat me Mira, Edward Te necesito al 100% Esta carrera significa mucho para mi carrera Digo, para tu carrera Para tu carrera significa mucho Y necesito que me asegures Que derrotarás a McGregor Muchas gracias De verdad Esta pelea es la que estaba soñando Enfrentar a The Notorious En octágono de la UFC Te prometo que será una pelea lejera Sí, 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 sí Además te vale ganar porque me acabo de comprar un Ferrari Y no lo podré pagar Por cierto, es en Japón UFC 238 Ahí nos vemos Prepárate, Edward Chao Edward sabía que el siguiente rival Sería el más complicado de su carrera El más grande Conor McGregor Hebel ha tenido altos y bajos en su vida Pero dentro del octágono No hay duda Esta es la pelea del siglo El momento ha llegado Y no hay vuelta atrás Porque si hay un muro Lo destruirá con sus propias manos Si no hay camino Él lo creará Para que los demás Puedan seguirlo Sabe que solo se muere una vez Así que no piensa retroceder Perder O lamentarse Porque es el momento De demostrarles al mundo De qué está hecho Y que nunca se rendirá Que su corazón de guerrero Lo llevará hasta la luna Lo llevará hasta la inmortalidad Del deporte mismo Ese es su sueño Inspirar a personas Sí Se desvió del camino Ha caído en vicios Pero si algo ha aprendido De todas sus peleas Dentro de la UFC Es que no puede permitir Que estos lo derroten No puede permitir Que nadie lo derrumbe Porque si caes alguna vez No importa cuántas veces Te tengas que levantar Tienes que seguir luchando Tienes que seguir avanzando Tienes que seguir esquivando los golpes Tienes que seguir dándolos tú Tienes que seguir corriendo Tienes que seguir nadando Tienes que seguir esforzándote al máximo Hasta que tu cuerpo diga basta Pero tu mente diga Sigue Continúa No te detengas Lucha hasta el final Consigue tus sueños No te rindas Es el momento de Edward Cable De convertirse en una leyenda De la UFC De enorgullecer a su familia De inspirar a las personas Ser Esa persona que tanto esperaba Saitama Japón es el destino UFC 238 Si Si es el momento Si es el momento La pelea del siglo De Notorious Conor McGregor Y The Executioner Edward Cable Dentro de un octágono Dentro de una jaula Donde solo uno Uno puede salir victorioso ¿Quién será? Edward Cable Conor McGregor Bienvenidos a Casa Deportes Bienvenidos al episodio número 11 Con el UFC 2 EA Sports UFC 238 Cable contra McGregor Y viene toda la introducción Para este tremendo combate Véanlo ya Coming up next It is our main event of the evening Between Conor Notorious McGregor And The Executioner The Executioner Set to enter the octagon tonight And set to leave With the UFC Featherweight Championship belt Around his waist As he makes his way Towards the cage His preparation Has been perfect He is in fantastic shape Had an amazing camp And he believes That he is In the perfect position To become The new champion Of the world As he steps Into the octagon Right now He steps in With a champion's mindset The Executioner Steps into the octagon And this time He wants to leave With the belt Conor McGregor Conor McGregor Set to enter the octagon To defend his title The champion is In focus right now He's making his way Towards the cage His training for this bout Has been perfect Everything ran According to plan He believes He has a solid game plan And he's ready To step in here And retain his title Conor McGregor Enters the octagon Set to defend His UFC Featherweight title Our tale of the take For this featherweight Championship fight The Executioner is 27 McGregor is 34 He will have a 3-inch Reach advantage And once again Here's Bruce Buffen Ladies and gentlemen This is The main event Of the evening When the action begins Our referee in charge Of the octagon He looks And Now This is the moment UFC fans Around the world Have been waiting for Live From the Saitawa Super Arena In Tokyo, Japan It's Time Forward To the Undestuted UFC Heatherweight Championship Of the world Introducing first Fighting At the blue corner This man's Is a mixed martial artist Holding a professional Record on 22 wins No losses He stands 5 feet 9 inches tall Weighing at 145 pounds Running out of Chicago No more Presenting The Challenger The Executioner And now Introducing the champion Fighting At the red corner This man is a mixed martial artist Holding a professional Record on 25 wins 2 losses He stands 5 feet 9 inches tall Weighing at 145 pounds Weighing at 145 pounds Pirate Out of Gunplay With all Presenting The reigning Defending Undisputed UFC Featherweight Champion Of the world The notorious Glorious Potter McGregor McGregor Weighing at 145 pounds At 145 pounds Weighing at 145 pounds If you want to touch love Do it now I'll provide you Point They touch gloves Estamos en Japón para este combate La pelea del siglo No es McGregor contra Mayweather Es McGregor contra Kevle Las patadas a la pierna de McGregor Porque eso será uno de los que vamos a estar recibiendo toda esta noche Pero vean que tremendo rodillazo volador Y McGregor está en problemas McGregor en serios problemas Tremendas las combinaciones de Kevle Que ustedes lo vieron entrenando mejor que nunca Patada voladora, se acabó el combate Pero así de rápido, se acabó Pero McGregor sobrevive Que hermoso, entró la patada Tornado de Kevle Y ahora en posición ventajosa Estamos en la monta No, casi, casi, casi Quiere ir a la monta, quiere ir a la más monta Ahí está, montaje de Kevle Y vienen los rodillas No, los rodillas es otra vez confundiéndolo Lo hice con W y ahora lo hago con FC Los codazos, los codazos Y McGregor lo invita a entrar McGregor invita a Kevle a entrar Está enfrentándose a un auténtico león Dice que no hay hombre vivo que lo puede derrotar Pues Kevle no es vivo No es vivo, Dios mío No es un hombre No es un hombre Es un guerrero Tiene espíritu de guerrero Mandíbula de acero Brazo de cantinero Pierna de delantero Casi entra ese rodillazo volador Apoyado Con la reja a la pierna de apoyo Y Kevle en el suelo Las patadas las está recibiendo Se levanta de inmediato Que combate estamos viviendo Este es apenas el primer round Esquiva el upper McGregor esquiva el upper Kevle esquiva el upper Después la combinación de McGregor Que esquiva su patada McGregor tremendo combate Que está regalando Pero con la patada tornado Un dudo mucho Que pueda continuar Pero vean Kevle también Ahí están las heridas de la batalla Ahí están los rastros Las huellas En su cuerpo Lo pueden ver en la parte superior de la derecha Tremendo rodillazo volador El gancho no lo consigue entrar del todo Pero rompe inmediato el tie Porque lo está haciendo de maravilla De pie La patada voladora La vuelve a conectar Superman Punch La patada de McGregor Y cuidado Kevle en aprietos Kevle en aprietos Se guarda la vida Como si fuera lo último que le queda Y es que si es lo último que le queda Sabe que solo hay una vida Sabe que solo mueres una vez Y no piensa lamentarse Que piensa luchar hasta el final Está sufriendo Está huyendo un poco Tiene que retroceder Tiene que retroceder un poco Pero no dejar de pelear Eso es lo importante La patada al pie de apoyo De McGregor Y cuidado Grandin Pound en la monta Grandin Pound en la monta Esto se va a acabar Por knockout técnico Pero no Sigue en la monta Kevle Sigue en la monta Aquí puede venir un armbar Puede venir un triángulo Puede venir muchas llaves de rendición O el Grandin Pound Pero McGregor consigue salir De las garras Del ejecutador Del executioner Lo invita a entrar Esquiva la patada Tornado No del todo Entra el Superman Punch El puñetazo giratorio También golpeando al cuerpo A las piernas de McGregor Es metódico al ataque de Kevle Pero también el de McGregor Que vean que velocidad En sus puñetazos Con los ganchos Con el 3 y el 4 Tremendo Los Japs también entran El upper por poco Pero lo esquiva Kevle Otra vez la patada La patada a la pierna de McGregor Patada a tornado La patada a tornado Está siendo la arma más letal de Kevle Y siempre lo ha sido en su carrera Ven que tremenda combinación Al cuerpo A la cara Muy bien golpeando Ahí al hígado De McGregor Tremenda pelea de Kevle La mejor pelea Que ha dado hasta ahora La más completa La más inteligente Metódica Analizando a McGregor Y termina el round Con esa tremenda patada Tornado McGregor No lo puede creer No puede creer Lo que está sucediendo En el octágono De la UFC Él dijo que no había Ningún hombre vivo Que lo podía derrotar Y aunque me equivoqué Al inicio de este comentario A eso me refería Que Kevle No es un hombre Es de otro planeta Es un guerrero Es un luchador espartano Nacido para pelear Nacido para nunca rendirse Vemos la recopilación De las patadas Tornado en este combate Madre de Dios Si Kevle se lleva este combate Si Kevle se convierte En campeón peso Vamos al segundo round En UFC 238 McGregor contra Kevle La pelea del siglo Así comienzan de inmediato Estos dos peleadores El primer round Definitivamente se lo tiene que llevar Kevle La patada tornado Se la han vivido En el piso También han tenido que recurrir Al suelo Y el que también se ha llevado La ventaja Es Edward Kevle Que se protege McGregor Intenta seguir atacando Pero le da muchas aberturas Para que Kevle ataque Pero vean que buen golpe Al hígado Se retuerce Se agacha Intenta esquivar Intenta protegerse Kevle Otra vez la patada Codornado Protégete Superman Punch Los ganchos Los ganchos entran Ahora los uppers El gancho El uppers de McGregor Increíble El codazo Lo esquiva McGregor Cuidado aquí Que se está poniendo mejor Que nunca El codazo Ahora sí entró Los ganchos Esto se terminó Knockout Knockout Lo consiguió Lo consiguió Edward Kevle Lo consiguió Knockout Tremendo codazo Tremendo gancho Knockout Edward Kevle Es el nuevo campeón Peso pluma De la UFC Que fenomenal combate Sorpresa total Así es como cae El titán McGregor De Notorious McGregor Y vean ahí Los ganchos Los ganchos No pero tenían que pasar Desde el codazo Fue el codazo La clave Fue el codazo Giratorio Fenomenal Sí los ganchos Ustedes saben Que es la especialidad De la casa Cayó muerto McGregor Cayó ido Cayó en otra dimensión El combate Se lo llevó Edward Edward Kevle Y Bruce Offer Con el ganador El nuevo campeón Peso pluma De la UFC Es Edward Kevle También es el campeón Bueno dejó de ser El campeón peso ligero Ahora es el campeón Peso pluma Podríamos decir Que es el campeón De campeones Hasta se sube a welter Yo creo que lo puede ganar Puede ganar el peso welter No sé si vaya Si llega una oferta Si es subir otra vez A peso ligero O a peso welter Por lo pronto Yo creo que nos vamos a quedar En peso pluma Aquí está la cartelera Que se vivió en Japón Leales youtuberos Un recordatorio La dificultad La dificultad está en inteligencia artificial Artificial responsiva No está en fácil No está en bebé No es en inteligencia artificial responsiva Yo juego los combates Así y como salen Se los presento Intento adaptar la historia Si les quiero ser honestos Voy a ser completamente honestos Yo esperaba que iba a perder esta pelea Yo esperaba que la iba a perder Y si la perdía Ya tenía algo preparado Pero no fue así Gané la pelea Y tampoco iba como decir Ah bueno La perdí de algún modo No Como algunos recomiendan Que se estrelló Carlos Y pierde su invicto No, no, no No me gustaría perder Así el invicto En un accidente automovilístico Ni arrestado Creo que debe ser en el octágono Esperaba que hubiera sido Contra McGregor No, me sorprende Que no haya sido contra McGregor De verdad La pelea fue increíble Sobre todo Creo que es una de las mejores peleas Que he dado Porque ya he tenido Mucho más tiempo de jugar Bueno, no mucho más tiempo Pero he jugado un poco más Lo han visto Que se ha subido un poco más El juego Y espero que hayan disfrutado El intro Espero que hayan disfrutado Que siguen disfrutando De esta serie Y repito No se ha terminado Continúa Es hasta que la barra de longevidad Llegue hasta la flechita roja Y yo me voy a adaptar A todos los combates Y no hemos perdido ninguno No es que yo quiera perder a propósito O ganar siempre No Es como sucede simplemente Y La siguiente pelea Pues ya veremos Si la ganamos La perdemos Y así Y podamos ir adaptando la historia Ustedes pueden seguir dando Sus recomendaciones Solo eviten Caer en los clichés Que es lo que estaba comentando ahorita De que tiene un accidente de auto O O Se muere Tal vez se muere hasta el final Pero lo del accidente Hay que mantenernos en la línea Del UFC De lo que sucede Por ejemplo Aquí tal vez se va a celebrar Y No sé Celebra demasiado Tanto que deja de entrenar Aunque él dice Que dejó de caer en los vicios Pero ahora que venció Al mejor de todos Tal vez es susceptible A volver a caer en ellos Y en la siguiente pelea La pierde No sé si la vaya ganando O perder A lo mejor Ya ni siquiera Necesita entrenar De tan bueno que es No o sea Yo me tengo que La clave es que yo me adapto A lo que sucede En el octágono Y ya después veo Los comentarios De que mira Aquí puedo adaptar Algo de este comentario Para la historia Algo así hago siempre Así que Espero que entiendan eso Espero que hayan disfrutado Del intro De la pelea que a mí me fascinó Repito Creo que es la pelea Más completa Más inteligente Que he dado Y fue increíble Contra Conor McGregor Claro que me hubiera encantado Que se hubiera ido A tres rounds A cinco rounds A cuatro rounds Que hubiera sido por decisión Algo por el estilo Pero así se dio Leales youtuberos Esto es Toño por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Al canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas y verduras Y que ahí nos olemos